¡Aplausos! Terminó la parte chévere de todo esto. Yo ahorita que estábamos, nos recuerdo Carlos y yo, para hacer la presentación, Carlos me subió, mira, es tan aburrido lo que tú vas a hacer, que yo voy a dar la mejor parte para el final, para que no se te vaya la gente. Bien, listo, estoy consciente de eso. Bueno, mire, de verdad que a mí me gustaría poder tomar un poquito de lo que yo siento y pienso acerca de esto y tomar una jeringa y poderles inyectar a ustedes de esa emoción y esa pasión que hoy muchos de nosotros estamos viviendo en esto. Porque lo que estamos viviendo, yo llevo, tengo aproximadamente 20 años de experiencia en esta industria, a pesar de, bueno, algunos de ustedes estarán pensando, y este entró al negocio recién nacido, ¿no? 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 Pero sí de verdad que, mire, nunca antes, y yo he sido un estudioso de esta industria, de muchas compañías, nunca antes había visto lo que esta compañía está haciendo. Nunca antes una compañía había tomado decisiones tan inteligentes y tan arrolladoras como lo que está haciendo Morinda hoy. Y puede que desde el corporativo ellos se sientan apasionados, pero yo les digo, es desbordante cuando uno alcanza a notar lo que significa lo que esta compañía está haciendo para nosotros en cuanto a poder construir negocios sólidos, estables y perdurables en el tiempo. Mi misión aquí no es decirles lo que tienen que hacer, mi misión aquí es decirles lo que yo haría si estuviera en la posición de ustedes. ¿Sí? Lo que yo haría. Lo que yo haría sería comprometerme al 100% con esto y a todo el que respire y esté caliente, a ese decirle lo que va a estar pasando a partir del 18 de abril de este año. Porque volvemos a partir la historia de la industria de la edad normal y el multinivel en dos. Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer esta, la segunda vez. Y tú te pones a mirar cuántas compañías han hecho eso. Ninguna. Y mucho menos hacerlo dos veces. Y tenemos nosotros la posibilidad de estar ahí. Estamos marcando historia y tenemos que prepararnos mental y físicamente si queremos recoger frutos importantes en esto. Y ese prepararnos físicamente y mentalmente es adquirir un compromiso real con formarse, con capacitarse, con entrenarse. Y físicamente es estar dispuesto a eso, que aprendemos a ponerlo en práctica, a imprimirle acción. Porque por muy bueno que sea el conocimiento que tú tengas, y por muy revolucionario que sea la estrategia que tengas en tus manos, de nada sirve si no le pones acción. ¿Sí? De nada sirve. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Miren, tenemos que prepararnos. Y parte de esa preparación, nosotros, en cabeza de mi esposa Carolina, que está por ahí viéndonos, quiero saludar a... perdón, que estamos transmitiendo aquí para Chile y Colombia y México. Estamos transmitiendo aquí esto, lo están viendo allá, así que saludos a todos. Miren, vamos a estar compartiendo con ustedes un entrenamiento, un seminario básico de cómo trabajar por internet. Porque estamos en una era bien importante. Miren, muchas veces uno le pasa la vida buscando un vehículo que le permita a uno llegar a donde quisiera llegar para hacer realidad esos sueños. ¿Verdad que sí? Y muchos ni siquiera lo pueden encontrar. ¿Verdad? Y muchas veces encuentran el vehículo, pero no encuentran las herramientas para poder aprovechar ese vehículo que se les presenta. Y hoy tenemos el vehículo que es Morinda Bioanclivos. ¿Sí? Ya tenemos el vehículo, por lo cual yo considero que todos ustedes son conscientes de eso, si no, no estarían aquí sentados. ¿Verdad? Y necesitamos herramientas y técnicas que nos permitan llegar ahí. La industria, así como Morinda ha tenido la habilidad de partirla en dos, la industria se partió en dos, históricamente. Y como networkers, hay dos grupos de networkers hoy, los de la vieja era y los de la nueva era. Los de la nueva era deben tener y ser conscientes de ese aprendizaje que necesitan para poder recoger los frutos de los que les hablaba ahora. Y el internet es parte fundamental de todo eso. Nosotros, los últimos dos años, hemos estado trabajando mucho, hemos invertido dinero aprendiendo, ¿sí? Y trabajando a prueba y error en internet, haciendo muchas cosas para poder estar hoy lanzando ese seminario. Pero la razón por la que lo hicimos ahora fue porque estábamos esperando el mejor momento. Fue porque lo pensábamos hacer hace un año, pero dijimos, todavía nos falta aprender mucho más. Y la política nuestra es que cada vez que les enseñamos a ustedes algo, lo vamos a hacer después de que nosotros lo hayamos probado y que hayamos comprobado que de verdad sirve y funciona. ¿Verdad? O si no, no tendría autoridad moral para estar aquí hablándoles de esto, ¿verdad? Entonces, cuando lo íbamos a lanzar, nos dicen que a partir del mes de abril del 2012 iba a pasar algo grande con esta compañía. Y dijimos, no, el momento es abril del 2012. ¿Verdad? En ese momento necesitábamos empezar a decirle a la gente, prepárense para lo que va a pasar a partir de abril. Y les cuento como experiencia. Nosotros hemos hecho presencia en Internet a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de páginas de aterrizaje, las famosas landing page y todo lo demás. Y gracias al rumor que se empezaba a generar desde el año pasado, ha llegado una cantidad de gente a nosotros, contactándonos. Increíble, ni siquiera tenemos que ir por ellos. Simplemente por hacer presencia en Internet, la gente ya está inquieta diciendo, Morinda, ¿qué es esto? O, ¿qué está pasando con Tahitia Nomi? Hay páginas especializadas de la industria del network marketing, y hay muchos líderes importantes en el mundo, afiliados a esas páginas. Y me pasó curiosamente, hace un par de meses, una de estas páginas que se llama, hace negocios desde casa, Business for Home, que sacó un anuncio y se lo mandó a todos los que están inscritos, a todos los líderes de la industria que están inscritos, de todas las compañías, diciendo, Morinda, Tahitia Nomi Internacional, lanza una nueva estrategia y cambia de nombre. Wow, lanzó esa noticia. Y hubo una desbandada gente buscando en Internet, ¿cómo así? ¿Y en qué se van a convertir? ¿Y qué es lo que están haciendo? Llegaron a mí cerca de cuatro personas. Líderes con los que estoy conversando ahora, líderes importantes en la industria que están evaluando, entrar seriamente a esto. Y están evaluando, y son personas que tienen 10.000, 15.000, 20.000 personas en sus organizaciones. ¿Pero por qué con nosotros? Porque estuvimos ahí. Porque simplemente lo que hicimos fue entender que debíamos ser congruentes y hacer presencia a través de todos estos medios, no importa si lo haces bien, mal o regular, tienes que estar ahí. Porque si eso pasa ahora, imagínense lo que va a poder estar sucediendo a partir del mes de abril. Cuando se haga todo esto oficial, como dice Carlos, cuando se presente oficialmente en sociedad nuestro nuevo nombre y nuestra nueva estrategia. ¿Pero saben qué es lo más interesante? A partir del momento en que lanzaron el feed supplement que acaba de explicar Carlos, que lo lanzaron oficialmente, virtualmente, ¿hace qué? ¿Un par de semanas, Carlos? Hace... Sí, el miércoles de la semana pasada. Imagínense que la página nuestra casi que se han duplicado las visitas después de que eso pasó. ¿Qué muestra eso? La gente inquieta, buscando. Y es lo que nosotros queremos, ayudarles a ustedes a que aprendan a cómo hacer presencia en Internet, a cómo trabajar por Internet. ¿A quién le gustaría poder entender y poder aprender eso? ¿Verdad que sí? Entonces, en cabeza de mi esposa, quien está en este momento escuchando, hemos empezado una serie de seminarios que han ido grabándose y los van a poder ustedes tener disponibles para cuando lo quieran mirar. Vamos a estar enseñando, por ejemplo, el próximo martes, creo que es, YouTube, cómo trabajar por YouTube, cómo hacer presencia en YouTube y cómo trabajar tu negocio en network marketing a través de este canal de YouTube. Pero ya vimos lo que era Twitter y Facebook y eso es lo que les vamos a estar mandando a ustedes, los videos grabados de esos entrenamientos y unos entrenamientos adicionales que vamos a estar haciendo para reforzar lo que ustedes aprendan con esos videos, ¿ok? ¿Les parece bien? Entonces, miren, seminario básico de manejo internet.